es uno de los personajes de acción y de artes marciales más famosos de la historia del cine Jean-Claude Van Damme es uno de los pocos actores de artes marciales que en su época lograron equiparar sus éxitos a los del mismísimo Bruce Lee y en algunos casos específicos hasta se podría decir que superaron las expectativas en venta éxito y fama sin embargo detrás de esta gran estrella del cine de acción existe también una increíble historia de lucha sacrificio y superación dignas de un verdadero artista marcial el cual en su vida personal supera con creces la magnificencia de cualquiera de sus personajes esa fue la vida de Jean-Claude Camille Francois Van Berenbergs ese es un hombre real un joven belga que con trabajo y constancia se forjó como un campeón de las artes marciales y consiguió ser conocido y reconocido mundialmente por sus películas de acción es extraño imaginar que el soldado universal con casi un metro ochenta de altura y ochenta y cinco kilos de puro músculo en sus mejores épocas de competición hubiese sido un niño pequeño delgado y casi raquítico esto según sus propias palabras que le encantaban las artes marciales pero simplemente como un símbolo de expresión inalcanzable para él fue recién al cumplir los 12 años que sus padres lo apuntaron por primera vez en un gimnasio donde comenzó a practicar karate do shotokan fue tan grande su dedicación que en pocos años empezó a competir y con 18 consiguió el grado de cinturón negro primer dan de karate con 15 años comenzó su carrera en el karate de competición y desde el año 1976 hasta el año 1980 acumuló un récord de 44 victorias y 4 derrotas en torneos van damme fue miembro del equipo de bélgica de karate que ganó el campeonato de europa el 26 de diciembre del año 1979 en el torneo internacional de karate más importante de bruselas uno de sus principales atributos y por lo cual se le reconoce a nivel mundial es su tan envidiable elasticidad para eso debemos de decir que no sólo fue el karate lo que lo llevó a alcanzar esa cualidad física ya que durante cinco años van damme también asistió a clases de ballet las que le ayudaron de gran manera a obtener la gracia y la elasticidad que lo caracteriza y a conseguir sus famosos splits en los que es capaz de abrir sus piernas 180 grados el belga afirma que el ballet es un arte pero que es a su vez uno de los deportes más duros según sus propias palabras si eres capaz de sobrevivir un entrenamiento de ballet puedes aguantar el entrenamiento de cualquier deporte pero bueno la elasticidad y la gracia no son su única característica preponderante su imponente físico el cual hasta el día de hoy con 57 años de edad le acompaña despertó admiración en nosotros en los años 90 así como también algún que otro suspiro por parte del público femenino sucede que además de sus entrenamientos en karate y de sus prácticas en ballet también empezó a trabajar con pesas en su adolescencia para hacer crecer su masa muscular sin embargo este joven luchador de la vida no dejó que sus placeres quedarán allí nomás como un simple hobby o pasatiempo fue mucho pero mucho más allá que el común denominador del mundo y con el dinero acumulado de sus triunfos en las artes marciales y con tan sólo 18 años jean club inauguró su propio gimnasio gimnasio en brusela el cual bautizó como el california gym se tomaba tan en serio todo lo que emprendía que además de sus éxitos en ballet y de sus logros en el karate también consiguió el título del físico culturista mister bélgica como dijimos desde el principio un verdadero ejemplo de lucha y que con 12 años comenzó a entrenar y con 18 ya tenía su propio gimnasio y títulos en diferentes ámbitos sin embargo aún le quedaba un sueño por cumplir y éste era el más grande y anhelado así como el más difícil y complicado de alcanzar sin dudas por lo que más peleó sean claude van damme fue por el sueño de convertirse en actor para ello en el año 1981 a los 21 años el belga vendió su gimnasio viajó a los eeuu sin tener papeles y sin siquiera saber mucho del idioma acompañado nada más que de su amigo de la infancia michael kissy quien tiempo más tarde interpretaría el papel de tompo en la película kickboxer el joven llegó a eeuu allí tuvo que comenzar de cero nuevamente y debió de realizar todo tipo de trabajos el cuenta que trabajó como taxistas como limpia botas camarero repartidor de pizzas conductor de limusinas e incluso el mismo afirma en su película autobiográfica que se vio forzado a robar para poder comer su camino al éxito estaba resultando más complicado de lo que se había imaginado en vista de que sus objetivos estaban viéndose frustrados decidió contactarse con un éxito su actor y artista marcial de ese momento para pedirle ayuda en sus propósitos este otro individuo cuyo nombre era y es ya no ruiz accedió a ayudar al joven belga y le contrató primero como sparring y tiempo más tarde como especialista para su película desaparecido en combate pero sin dudas uno de los hechos más anecdóticos en la vida del joven van damme fue cuando trabajando en un restaurante se encontró al director manager golem y allí mismo en medio de todos los comensales procedió a abrirse de piernas y enseñarle su famoso split con este hecho consiguió sus primeras pruebas de cámara con el director para ver si podría existir alguna cualidad actoral dentro de este joven artista marcial evidentemente que el afamado director pudo ver un buen futuro en las presentaciones del joven belga y no se equivocó puesto que acabó dándole un papel secundario en principio y luego tiempo más tarde el papel principal en contacto sangriento y bueno el resto ya es historia a partir de ahí realizó muchas otras películas de entre las que estuvieron kickboxer corazón de león doble impacto soldado universal etcétera 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 todo esto lo llevó a convertirse en uno de los actores más famosos de finales de los años 80 y década de los 90 sin embargo y a pesar de todo lo que habría conseguido no fue fácil para él vivir esa época como actor en américa y hubo de pagar el alto precio de la fama problemas de estrés laboral algunos fracasos en sus películas provocaron de que comenzara a frecuentar el alcohol las fiestas y se iniciaran el consumo de la cocaína a lo que poco a poco se volvió adicto esto provocó una caída en la calidad de sus películas y en su propia vida personal el actor se casó con cinco mujeres con la que tuvo tres hijos en menos de 20 años por fortuna un luchador un artista marcial podrá caer y tropezar mil veces en su vida pero lo que nunca nunca jamás sucederá es que convierta del suelo su hogar definitivo momentos difíciles en la carrera pero sobre todo en la vida de este hombre llegó a estar en un centro de rehabilitación que lo dejó a la semana siguiente sin embargo el mismo van damme afirma que logró superar su adicción a las drogas por él mismo a través de la fuerza de su voluntad en este momento sean claude van damme dice que se encuentra feliz viviendo con su quinta esposa rodando y dirigiendo películas que él mismo produce sin dudas un artista marcial que no se recuerda mucho la frase de aquel gran maestro que nos dice no son las pérdidas ni las caídas las que pueden hacernos fracasar en la vida sino la falta de coraje para levantarnos y seguir adelante un actor un hombre un artista marcial un verdadero ejemplo de superación y de motivación una verdadera leyenda viviente de las artes marciales si este vídeo te ha resultado de interés me ayudarías mucho dándole un me gusta pero sobre todo te pido tu ayuda para compartir y etiqueta el farraón y les desea un muy feliz fin de semana